Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Libra, 5 de septiembre de 2024. Hola, querido Libra, te contaré el horóscopo de hoy. Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda, algo que le haga sentir que, debajo de la superficie de calma, hay una hoguera que bulle. De manera que ya no la hagas esperar y saca lo mejor de ti, ese espíritu indomable por el que te eligió. Si el entorno familiar está agitado y has tenido enfrentamientos que te debilitan, no temas, porque la energía lunar te va a ayudar a suavizar las tensiones y recuperar la serenidad. No te cargues con más responsabilidades, dedica más tiempo a los cuidados de tu cuerpo. Conseguirás cumplir una ilusión que tenías desde hace tiempo. No intentes quedar bien con todos a la vez, te puede salir el tiro por la culata. Estás aburrido de la rutina, muévete más. Organiza tu agenda y tus horarios de trabajo porque te estás dispersando. Vive el presente al máximo, aunque parece que tienes agujeros en los bolsillos, contrólate en el amor. Si las habladurías te disgustan, hazles frente. Tienes un momento muy positivo en tus relaciones personales y estarás más atractivo. Ten cuidado con los gastos porque puede haber algún imprevisto. Te sientes despierto mentalmente, algún familiar o amigo cercano te pedirá dinero. Escuchar a tu pareja mejoraría mucho tu relación. Te estás reponiendo del estrés de los últimos días, pero de salud estás bien. Deberías ahorrar un poco ahora que puedes. Alguien de tu familia necesitará tu ayuda, así que trata de no negársela. Este tránsito planetario es excelente para ti porque te ayuda a aprender de tus experiencias y poner las cosas en su justo medio. Lo más probable es que hayas tenido experiencias poco agradables con personas negativas, algunas hipócritas o malos amigos, pero todo esto queda atrás porque las buenas amistades y los valores reales ahora brillan para ti. Inclusive quien menos pensaba ser a quien más te ayudó. En los próximos días estarás recibiendo noticias muy gratas asociadas con un dinero o una petición que hace tiempo estaba empantanada, pero que ahora se empieza a mover. Una persona amiga te dará una grata sorpresa. En el amor, lo que antes te parecía difícil, imposible o lejano deja de ser una quimera para irse convirtiendo en una realidad. Es un buen momento para iniciar algún tipo de relación, tanto amistosa como sentimental. Las cosas marchan bien para ti en la salud, hay ondas recuperativas excelentes en tu horizonte astrológico. Así que deja a un lado esas preocupaciones y susceptibilidades y mira el futuro con una óptica nueva, pues en la medida en que te renueves interiormente mejorará tu salud. En el trabajo, si dejas un empleo estable que en estos momentos te está dando dinero y beneficios por algo fantasioso y poco probable, estarías arriesgando tu presente y comprometiendo tu futuro. Antes de dar un paso así, debes estar muy seguro. Dinero y fortuna, tal vez no sea tu estilo y no te sientas cómodo haciéndolo, pero si hoy te sientes tentado a participar en un juego de azar, es muy posible que recibas dinero, pues tienes una onda de suerte en tu aura y el dinero podría llegarte por esas vías. Tu número de la suerte especial es el 40. Trata de usarlo en todo lo que puedas en este día, al igual que tu color de la suerte, que hoy es el verde. Úsalo, aunque sea con un accesorio que lo contenga. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, mediano. Dinámica cósmica, los nuevos escenarios sentimentales y la oportunidad de arreglar cierta situación emocional complicada. Tendencia peligrosa, la parálisis decisiva, la indecisión, no hacer lo que debes hacer por temor a fracasar. Que debes evitar, sacar conclusiones apresuradas frente a una circunstancia nueva. La mejor relación del día será con Géminis, Acuario y también con Sagitario. La más tensa puede surgir con Virgo o Capricornio. Si estás soltero o soltera, te asombrarás de la forma en que te empiezas a desenvolver en una situación social inesperada. El número universal de hoy es el 2, en numerología los totales se reducen a dígitos simples. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 6 y 15 de la mañana, 8 y 30 de la mañana, 10 y 25 de la noche y 11 y 40 de la noche. Los números de la suerte en el azar son el 18, 20, 22 y 36. Horóscopo de septiembre para los Libra nacidos en octubre. Tu pareja te amará como una de las necesidades más profundas de un perfeccionista y amante de la belleza de Libra. Los solitarios deben mantener los ojos bien abiertos porque pueden conocer a alguien especial. En lo profesional, Libra necesita ser un poco sensible para no empantanarse por completo en septiembre. Estás abrumado por la energía y la sed de actividad en relación con tu trabajo. Esto es beneficioso, pero puede reducir el éxito a largo plazo. Este mes, los aspectos de Marte y Venus se encuentran. Gracias a las ideas creativas de Venus que brotan de ti, Marte te proporciona una motivación adicional para el logro y el gran movimiento. Asegúrate de que el empleador no ignorará tu motivación y no escatimará en elogios. Sin embargo, cuídate a pesar de la gran cantidad de energía, motivación y creatividad, no desees demasiado a la vez. Lo que al final puede depender mucho de ti. Calendario lunar de Libra para septiembre. Días propicios para septiembre, el 8, el 12, el 16, el 22 y el 27 de septiembre son días muy buenos para ti, aprovechalos. Días desfavorables o no tan buenos, el 6, el 10, el 14, el 19, el 24 y el 29 de septiembre. Hola querido Libra. Hoy te contaré tu horóscopo con el secreto del día. Los astros te instan a tomar decisiones importantes en tu vida amorosa y financiera. Sin embargo, la balanza podría tambalearse si no eres honesto contigo mismo. En el trabajo, tus habilidades diplomáticas serán tus aliadas, pero cuidado con ofrecer tanto café que parezcas el camarero de la oficina. Hoy es una excelente oportunidad para renovar los compromisos tácitos que tú y tu pareja han compartido, aunque no los hayan expresado abiertamente. A veces, los votos implícitos son más poderosos, pero no está de más hablarlos y repasar cómo han guiado su camino juntos en esta aventura amorosa. No permitas que la carga de trabajo te desanime. Debes ver estas responsabilidades como desafíos otorgados debido a tu excelencia profesional y deberías sentirte orgulloso de ello. Y usa esto como motivación para esforzarte aún más y afrontar tus tareas con entusiasmo. Evita exponerte a situaciones que puedan aumentar tu estrés. La influencia astral te hace susceptible a los efectos de la presión, así que considera adoptar prácticas para reducir el estrés, como evitar excesos de cafeína y sal, hacer ejercicios de respiración y practicar rutinas de relajación como yoga o tai chi. Si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a mejorar convirtiéndose en patrocinadores del canal. Solo tienen que darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Las oposiciones planetarias de tu regente Venus con Saturno, Plutón y la Luna pueden crear desafíos. Mucho cuidado con amistades que han tenido fracasos en sus relaciones amorosas y están tratando de arrastrarte a su mundo. Si eres feliz con tu pareja, no tienes por qué hacer caso a envidiosos o frustrados. Si sientes que las cosas con tu pareja no marchan bien, es momento de dar un giro inesperado, sorprendan con cosas nuevas, rompan reglas y atrévanse a ser felices. Si recientemente saliste de una relación difícil, no te encierres. Date tiempo para sanar las heridas y crear nuevas amistades que te ayuden a superarlo. No te sientas mal si has flaqueado en tus planes de salud. Siempre es posible empezar de nuevo. Evita a personas hipocondríacas que puedan arrastrarte a su mundo de temores. Respira hondo y concentra tu energía de manera positiva. Sé prudente en este ciclo de planetas retrógrados. No todo sale como lo planeamos, pero si te adaptas a las circunstancias, algo negativo puede transformarse en una oportunidad feliz. Es hora de que empieces a amar tu trabajo. Hoy los astros se alinean para darte la oportunidad de un ascenso, pero no te desesperes, persevera y alcanzarás el puesto que siempre has querido. Este es un ciclo renovador en tu vida económica. Muchos Libra están dejando trabajos o comenzando otros, o realizando proyectos totalmente diferentes que les permiten ganar dinero por vías originales. Aunque este mes puede no ser el mejor económicamente, si consideras un préstamo, hazlo con cuidado, prestando atención a los intereses. Este mes será decisivo para alcanzar tus metas, especialmente en la vida social, la salud y el amor. En el aspecto sentimental, tendrás claras tus expectativas y podrás realizar cambios importantes. Si estás soltero, conocerás a varias personas interesantes y atraerás mucho a los demás. Socialmente, será un mes divertido y lleno de eventos, donde serás el alma de las reuniones. En el trabajo, aunque el ritmo sea tranquilo debido a los planetas retrógrados, podrás aprovechar el tiempo para organizarte mejor. Económicamente, estarás estable, pero es importante que empieces a ahorrar para prevenir posibles imprevistos. La salud será buena, te sentirás seguro y querrás cuidarte más. Libra, hoy es un día en el que no tienes nada en tu contra, y esto es algo que debes aprovechar. Este estado de equilibrio podría considerarse un verdadero triunfo para ti, ya que siempre logras encontrar el camino correcto a pesar de los obstáculos. Aunque a veces puedas sentir que te equivocas, recuerda que esos errores son lecciones que te llevan a cruzar mejores caminos. No dudes de lo que tienes ahora. Las oportunidades que te rodean son grandes, y este es el momento perfecto para confiar en tus capacidades y en el curso que has trazado para ti. Hoy, muchas personas querrán estar cerca de ti, atraídas por tu energía y tu capacidad para generar bienestar a tu alrededor. Sin embargo, esta compañía no estará motivada por intereses materiales, sino por la autenticidad que transmites. Este es un buen día para reflexionar sobre tu habilidad para ayudar a los demás y cómo puedes usar esa habilidad de manera más consciente. Es posible que tengas algún pequeño desacuerdo con un vecino. Aunque parezca una situación incómoda, es fundamental que lo manejes con calma y respeto. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, y tú, como el signo de la diplomacia y el equilibrio, sabrás manejar la situación sin caer en discusiones intensas. Recuerda que no vale la pena dejar que este tipo de contratiempos afecten tu paz interior. En cuanto a tus decisiones personales, sigue siempre a tu corazón. Hoy es un día ideal para tomar decisiones que involucren tus emociones y sentimientos más profundos. A veces, es fácil permitir que la mente o las opiniones de los demás se interpongan en nuestro camino, pero es crucial que confíes en lo que sientes y en lo que tu intuición te indica. No tengas miedo de abrirte emocionalmente o de mostrar tu verdadera naturaleza, ya que esto te permitirá avanzar de manera más auténtica. En el ámbito del amor, las cosas se presentan de manera interesante para ti hoy. Sabes que todos tenemos hábitos cuestionables y molestos, pero muchas veces solo somos capaces de notarlos en los demás. Tal vez te hayas dado cuenta de algunas características en la persona que te atrae que no son perfectas y te estés preguntando por qué sigues esperando algo de alguien que no cumple con todas tus expectativas. La verdad es que nadie es perfecto y esta persona que te interesa puede estar reflejando lo que tú también necesitas trabajar en ti mismo. El amor es una experiencia que te puede enseñar a ver las cosas de una manera más positiva y comprensiva. Si realmente sientes algo por esta persona, deja que tus sentimientos salgan sin miedo. Y si no son correspondidos, al menos habrás dado ese paso importante. Recuerda que incluso el vacío tiene un propósito, ya que te enseña a encontrar valor en ti mismo y te da la fuerza para salir adelante. A veces el amor no tiene que tener un sentido lógico. Puede que te preguntes por qué estás con esa persona, qué papel juega en tu vida o qué le debes. Si no tienes una respuesta clara para ninguna de estas preguntas, no te preocupes. El amor es un flujo natural, una fuerza que va más allá de la razón. Si lo sientes, es porque tiene un propósito en tu vida, aunque no lo puedas definir ahora. Si estás pasando por momentos difíciles en tu relación, hoy es un buen día para hacer un cambio. A. Trévete a romper con la rutina, sorprende a tu pareja con algo inesperado y déjate llevar por el momento. Para aquellos de ustedes que tienen una familia formada, este es un excelente momento para reunirse con tus seres queridos y compartir juntos. Es probable que durante este día surjan lecciones importantes que puedes transmitir a los tuyos. Aprovecha la oportunidad para fortalecer esos lazos y crear momentos especiales que perduren en la memoria. En el ámbito laboral, hoy te darás cuenta de algunos errores que has estado cometiendo en tu forma de trabajar. Esto no debe desanimarte, al contrario, es una oportunidad para hacer ajustes y mejorar. Comenzarás a hacer algunos cambios en tu manera de abordar las tareas y esto tendrá un impacto positivo en tu productividad. Si el trabajo ha sido una fuente de frustración últimamente, hoy puedes cambiar esa perspectiva y comenzar a ver las cosas con mayor claridad. El trabajo será tu principal enfoque y es importante que recuerdes bien los pasos que has dado hasta este momento. Si sientes que puedes hacer algo más con tu vida profesional, no dudes en tomar decisiones importantes. Tienes la capacidad de lograr grandes cosas, pero para ello debes confiar en ti mismo y en tu visión a largo plazo. Tu salud y bienestar son un aspecto fundamental hoy. Sabes que como signo de Libra, te afecta mucho la opinión que los demás tienen de ti. Sin embargo, esto no debería hacer que cambies tu forma de ser o actuar para complacer a otros. La única persona que realmente conoce lo que necesitas y lo que te hará feliz eres tú mismo. Escucha menos a los demás y más a ti mismo. Mantén tu mente enfocada en lo que es mejor para ti y no permitas que las críticas o expectativas externas te desvíen de tu camino. Libra comienza a sentir que algunas cosas que vive no son como las que quiere. Podrías confundirte y pensar que todo está bien, pero nada es bueno cuando de verdad no estamos logrando lo que con certeza queremos para nuestra vida. Tienes que ver la realidad. Los solteros de Libra tendrán mucha diversión el día de hoy, pero es posible que las risas se acallen por un momento cuando veas la posibilidad de que lo que querías no era exactamente lo que obtuviste. No esperes mucho de este día en el amor Libra. Vendrán días mejores. Puedes hacer mucho más de lo que haces ahora y eso lo sabes. No debes tener miedo constante a lo que estás experimentando ahora en tu parte laboral. Lo profesional viene muy bien y lo necesitas para seguir avanzando en el camino actual Libra. No lo olvides. Hay una buena forma de hacer las cosas. Cuando de verdad no tenemos todo claro podemos equivocarnos, pero cuando tomas decisiones firmes estás haciendo todo mejor. No hay que decir a alguien que las cosas no van a estar bien solo porque a veces creemos que la vida no da cosas buenas a nadie. Hay que comenzar a apoyar más a otros. Te estás liberando de muy buena forma de todas las trancas que estaban llenado tu interior. Podrías incluso comenzar a salir de ahí con mucha más fuerza que antes Libra si no dejas de pensar en lo negativo. Entonces nada va a cambiar de verdad. Así que no pongas más obstáculos en tu camino. Si ha nacido un amor para ti en este momento, solo tienes que esperar a que todo vaya saliendo mejor, ya que siempre está la posibilidad de hacer que las cosas jueguen a nuestro favor cuando tenemos toda la conciencia de que el camino será sencillo solo con hacer un bien. Si crees que las cartas no están jugando a tu favor, entonces tienes que mirar con mayor detención las cosas, ya que podrías estar perdiendo una buena oportunidad solo porque no tienes nada en este momento que te apoye y te ayude a salir adelante. Si estás caminando muy bien ahora, tienes que seguir así. No sirve de nada que tengas dudas sobre las cosas que realizas. Hay un buen destino para ti. Ahora síguelo. No vale la pena hacer cosas que estén jugando opuesto a ti. Tienes una muy buena meta ahora. Así que no olvides nunca lo positivo. Hay que poner todo en juego. Venus continúa en cáncer y con la energía latente de mercurio directo en el elemento aire, que es el tuyo, se abren nuevos senderos en tu vida amorosa. Este paisaje astral consolida relaciones. Lo que estaba inseguro e incierto se materializa. Es el tiempo del regalo, el detalle, como ya tú sabes, y de la plática amena y divertida. Durante día y el resto de la semana trata por todos los medios de estar en mayor contacto, en una especie de intimidad con las propiedades energizantes de la naturaleza. Acude a sitios donde puedas caminar, pasear y al mismo tiempo ejercitarte y alimentarte lo más natural posible. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.